6 y 44 de la mañana con más de 19.000 casos ayer de coronavirus detectados en la Argentina, sobre todo en el área metropolitana y con las terapias intensivas en puntos críticos. La pregunta es un poco, bueno, ¿qué está pasando realmente? Arnaldo Dubín es médico intensivista, profesor investigador de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es el jefe del servicio en el sanatorio Otamendi, un sector privado de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que están en este momento más estresados. Doctor Dubín, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Yendo al sanatorio? No, no, todavía no. Todavía no. ¿Y cómo están las cosas en el Otamendi? Bueno, a mí no me gustaría hablar particularmente de Otamendi, la situación de Otamendi debería hablarlo con la gente de relaciones públicas del sanatorio. Yo me referiría preferentemente a cuál es la situación de la terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Está bien. Son los sitios más afectados. Y la verdad que estamos frente a un cuadro dramático. Acá no hay lugar para eufemismos. Estamos verdaderamente al borde del colapso. Esto ya deja de ser una opinión personal mía. Recientemente los efectores públicos, privados y de la seguridad social admitieron que el sistema tiene límites y esto fue respaldado por el conjunto de la sociedad científica en la Ciudad de Buenos Aires. Y además, acá ya no tiene que ver con una cuestión solamente de camas. Dejemos de lado que si usted tiene la mejor preparada del país, le va a costar mucho conseguir una cama en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente para terapia intensiva, sino para internación general. El problema pasa fundamentalmente por la situación de los que estamos dentro de las terapias intensivas. Los que verdaderamente constituimos la limitante del funcionamiento, el cuello de botella, los intensivistas, enfermeros, quineseros y médicos, que después de un año de trabajo brutal estamos en pésimas condiciones. Por eso quiero ser enfático en decir que no solamente estamos frente a un crecimiento explosivo del número de contagios, sino que frente a esto el sistema sanitario está más endeble de lo que estuvo durante la primera hora de la pandemia para enfrentarlo. Y esto deviene primariamente de la situación de los trabajadores de la salud, que estamos cismados por la enfermedad y que además estamos agotados, y la fatiga tiene una consecuencia directa, que es lamentablemente y crudamente el aumento de la mortalidad de los pacientes. Uno queda impactado, o yo por lo menos me quedo impactado al escucharlo, no es que sea un panorama que uno no conoce o que no está relevando, a partir de lo que pasa en las distintas terapias intensivas, sobre todo en el área metropolitana. Ahora, me quedo con esto. Hay un planteo, doctor, de que hay un factor humano y que la situación es muy, la presión para ustedes a esta altura es de mucho cansancio y agotamiento y que esto repercute obviamente sobre la salud de los pacientes que ustedes atienden. Pensando un poco, sí, en la parte de la infraestructura de las terapias intensivas, las camas, etcétera, ¿qué nos puede contar respecto de la disponibilidad, la rotación, la convivencia de camas COVID, no COVID, la posibilidad de reprogramar, digamos, operaciones que no sean urgentes para generar lugares, las derivaciones, ¿qué está pasando? Mire, en general se está intentando y efectivamente optimizando el funcionamiento, tratando de inhibir cirugías que no son esenciales, derivando pacientes, esto se está haciendo de forma muy operativa en algunos lugares, pero lamentablemente acá hay un recurso, un recurso humano que no se puede mejorar porque formar un médico intensivista, por ejemplo, requiere cuatro años y cada vez menos gente quiere hacer terapia intensiva por las condiciones de trabajo, por los sueldos y estamos en una situación que, yo lo reitero, es verdaderamente dramática. Acá lamentablemente es poco lo que podemos hacer adicionalmente para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario. Acá la cuestión pasa básicamente, entiendo yo, por dejar de lado los eufemismos y plantear claramente qué es lo que está pasando. Digo, porque si nosotros seguimos pensando que solamente hay un aumento de contagios y que la situación está controlada y que solamente se prende un semáforo amarillo, me parece que estamos demostrando un daltonismo sanitario peligrosísimo. Es el momento de tomar medidas. Si seguimos de esta forma, vamos a seguir hundiéndonos en el abismo de una catástrofe sanitaria que no tiene precedentes. ¿Medidas de restricciones de circulación, etcétera? Absolutamente. En una situación pandémica desaltada a estas características, es lo único que se puede hacer. Doctor, decía usted que es difícil conseguir con una prepaga una cama en alguno de los sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires por estas horas. En la mayoría. Decían que hay como una circulación más en los barrios de medio y alto poder adquisitivo, que son los barrios que tienen, donde mayoritariamente se atienden en el sistema privado, que eso hace que ahora el sistema privado esté casi al borde del colapso, como usted lo describe. Y ayer nos decían en el Hospital Fernández, que a esta hora hablábamos con el director del Fernández, que decía que el sistema público todavía tiene algo de margen. Bueno, yo en primer lugar te tengo que decir que en la Ciudad de Buenos Aires solamente un 20% de la población se atiende en el sistema público. Pero la verdad es que nuestros compañeros intensivistas en los hospitales nos transmiten otra realidad. nos transmiten que los hospitales más importantes ya están trabajando al 100% y que en algunos lugares donde se ha intentado ampliar la base operativa, esto ha sido prácticamente imposible, no porque faltan recursos físicos o tecnológicos, sino porque no hay quien los maneje. Y doctor, le hago una pregunta respecto de los pacientes que van llegando a la terapia intensiva con coronavirus. ¿Detecta usted una baja en la edad promedio o no hay un cambio en ese sentido? Sinceramente, esto es algo que se está planteando repetidamente y en las terapias intensivas todavía no tenemos elementos concretos, estadísticamente procesables, como para afirmar que los pacientes son más jóvenes. Preponderantemente estamos viendo enfermos mayores de 60 años. Siempre, desde el primer momento, vivimos pacientes jóvenes, porque esto es muy importante decirlo, ser joven y sano no excluye la posibilidad de tener una enfermedad grave o incluso mortal. Sí, además las secuelas, ¿no? Porque suponiendo que sea más baja la mortalidad, las secuelas de quien curso o no una neumonía, no está claro tampoco, pero sí está claro que son secuelas de mediano plazo. Sí, sí. La cuestión de las secuelas del COVID todavía no está suficientemente estudiado, porque en realidad cualquier enfermedad crítica, por ejemplo, una neumonía grave bacteriana que genera disfraz respiratorio, internación en terapia, ventilación mecánica, también genera secuelas a largo plazo, más allá de las agudas. Parece haber algunos datos que sugieren que esto en COVID puede ser más marcado, pero todavía la evidencia científica no es contundente. Claro, claro. Arnaldo Dubín es médico intensivista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, bueno, con un cuadro muy dramático, y haciendo un llamamiento a un cierre, ¿no? Para evitar lo que se llama una tragedia sanitaria. Y a mí me gustaría agregarle algo. Me preocupa también que el comité de asesores, sobre todo en esta situación, no se haya consultado a intensivistas. Es verdad. Esto realmente me llama la atención. Sí, porque ayer sumaron psicólogos, sociólogos. Lo que está colapsando la terapia intensiva no se consulta a intensivistas. Es cierto. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Buenos días. O el mejor que pueda. Gracias. Bien, sí, porque ayer hubo una reunión con Santiago Cafiero. Todavía no retomó actividades. Se espera que recién lo haga hoy Alberto Fernández, que está justamente aislado por estar enfermo de coronavirus, pero ya pronto, en las próximas horas, supongo que le darían el alta. Pero Santiago Cafiero recibió a especialistas de distintas disciplinas. Me parece razonable lo que dice el doctor, ¿no? Pero no estaban los intensivistas. No, no estaban los intensivistas. Estuvieron especialistas de otras disciplinas. No hubo una medida después de ese encuentro. Había psicólogos, había psicopedagogos. Porque está todo como muy centrado en los colegios. ¿Qué pasa con los colegios? Pero en realidad lo que están haciendo es, van a esperar tres días. Van a ver cómo suceden los casos los próximos tres días. Hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Por qué? Y porque es Semana Santa. Es cómo te repercute Semana Santa y el movimiento de gente en Semana Santa. Lo que ayer parece que, por lo menos, lo que se filtraba de lo que se habló en la reunión, es que los especialistas le dijeron, hay que cerrar. Sí, claro. Hay que cerrar. Y ahí la discusión es qué pasa con las escuelas, qué pasa... Con la actividad económica. Con la actividad económica. Bien. Cinco minutos para las siete de la mañana. Sigue hablando de cierre el blog.